Y en esta ocasión voy a utilizar a las artistas, a las intérpretes, algunas de las intérpretes que van a protagonizar la obra Amor Mío, que va a ser el próximo estreno de la compañía, el próximo 6 de octubre en Paseo de las Artes. Hola, mi nombre es Aileen Zamora, voy a estar protagonizando el personaje de Faustina en el espectáculo Amor Mío, la compañía de Teatro de la Cruz. Los estoy invitando el 6 de octubre al Paseo de las Artes, va a empezar la temporada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pachel Santos, soy actriz dominicana de películas como Canibarú, Busby New York, La Maravilla, entre otras. Hola, 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 yo soy Paola Ramos, estoy contentísima de estar aquí. Tengo algunos meses que ya pertenezco a la compañía de la Cruz Theater. Estoy súper emocionada porque pronto vamos para Nueva York a estrenar un monólogo que se llama Ojalá te enamores, espero verlos por allá. Hola, mi nombre es Luis Crespo, pertenezco a la compañía de la Cruz Teatro. Estamos realizando un taller de actuación, pueden comunicarse con su director a través de su página de Instagram. Estoy también en el taller de actuación de Yesler de la Cruz, se los recomiendo. Es un taller hermosísimo, con mucho trabajo, muy buena energía. Para mí, de verdad, que estar en la Cruz Teatro es sumamente gratificante porque he aprendido bastante a cómo manejar mi cuerpo, cómo utilizar las emociones a favor del personaje para que se vea todas las facciones y eso y nada. Siento que es un taller que me ha hecho crecer mucho como actriz y como ser humano. Así que por acá estamos desde hace casi cuatro o cinco meses haciendo un taller de teatro y nos estamos preparando también para un festival, una gira a Nueva York, que hacemos casi siempre todos los años. Muy agradable porque pertenezco desde hace algunos meses en la compañía de la Cruz Teatro. Hemos venido trabajando en muchos talleres, donde he aprendido muchísimo. También a partir del 6 de octubre estamos en el Paseo de las Artes Reyes, presentándonos allí en el microteatro. Quiero también comentarles que próximamente vamos a estar en Nueva York presentando el espectáculo Una Noche con la Lupe. Así que a las personas de Nueva York, si les interesa pasarse un rato y ver buen teatro, entonces los estoy invitando también. Y ahora de la mano de la Cruz Teatro tenemos desde este 6 de octubre Amor Mío, donde voy a tener la oportunidad de interpretar el papel de Faustina junto a otros actores. Señores, eso es una experiencia sumamente bella que trata sobre el amor que ustedes no se pueden perder. Y por supuesto no se pueden perder de la nueva obra Amor Mío en Paseo de las Artes que arranca a partir del 6 de octubre en Paseo de las Artes. Así que nada, los espero por allá. En esta oportunidad, con una obra que habla sobre el amor, uno de los temas más importantes que se habla en la historia de la literatura, del teatro, del cine y hasta de Netflix. Que de la Cruz Teatro estará en el mes de octubre en la ciudad de Nueva York presentando unos monólogos. Estaremos por allá. En mi caso estaré con el monólogo Desaparecidas. Y también contentísima porque pronto estaremos en Paseo de las Artes con el monólogo Amor Mío. Así que no se lo pueden perder a partir del 6 de octubre en Paseo de las Artes. También vamos a ir a Nueva York en el mes de octubre con varios monólogos. Nos vamos a presentar todos los integrantes de la compañía. Gracias. Si quieres saber un poquito más de cómo le va a Faustina, el personaje de esta obra, Amor Mío, volvéis a verla el próximo 6 de octubre en Paseo de las Artes.